vaya gente continuamos con el próximo esperemos la gente no aburrirlos con los vídeos que esperamos que siempre comenten allí dejen su like y salud cada uno de ustedes bendiciones chiselere marica sana audio martine saludo al tico también calos lora bendiciones de alimentar también hasta argentina también bendiciones esperemos que se sigan suscribiendo y sigan compartiendo nuestro vídeo para que vaya llegando más más a más seguidores vaya entonces a que le invitan a suscriptores ahorita bueno pues empecemos la aventura vamos Aquí en vez de caminar para adelante, uno camina para atrás de vuelta. Queda un bonito recuerdo, es que ya esta alboriado el camino. Con una cara asustada. Aquí cuando pasamos distancia. Si no quiere que me meta. No nos vamos a hundir. Aquí no puedo agarrar con otra mano. Aquí camina uno alboriado en los cercos. Sí. Acá nos regalamos hongos. Madre mía. Es que me pasa con todo. Yo ya volvía como ya puchada ha venido. Ya van a ver después. Hoy se van a hacer este, como lo llaman, hongo seguro. No, una vez no. A veces quitan los zapatos, laven los pies y ya murió todo. Ya no vamos a pasar el ruido. Ahí arriba se bañan y todo. Aquí. Mire, cayamos a otra milpa. Aquí. Aquí. Aquí hay una maurea. ¿Dónde se cayó la malena, Chino? Allí. ¿Dónde está el Chino? Ahí. ¿Dónde está el Chino? No, no, no. No, no. Ahí está el ruido. Una pared, una piedra a clojo. Espere, chino. Ahí va, ahí va. Chino. No, pero no. A mí no me gusta hacer burlas, eso lo estoy diciendo. Ves. Está lleno libre, ¿no? Vaya, curallas, hijo, eh. Vaya, amigos del Toro. No caía con nada, caí en nada. Vaya, gente. Ahí vamos a pasar lo más mejor, gente. Chino. Lo vamos a mostrar lo más mejor. Vaya. Aquí todavía hay que quitar las chancas, los apatos. Miren. Miren, gente. Aquí vamos nomás por mí. Bueno, que ahorita ya abrió un poquito. Miren lo que tiene que pasar aquí. Espérenme, pues. Espérenme. Permita. Vaya, gente, miren. Allá vienen ya ahorita, ve. Miren. Aquí estamos. En del oscuro la vida. Caminando por estos caminos. Bien apelimentados. Mira, aquí tengo que caminar de puntita, para que no se meta el agua. No, no, no. Ay, calmate, pirana. Así, no quisiera verlo así. Como y no mojado lo lleva. Ay. Miren. Miren. Miren, que misión nos echamos, miren. Para ir a este... Para lograr de comer pepinos. Sí. Como el chino quería pepinos. Sí, no, teníamos de chocolate. No, no, no. Espúrenme, deje, te mire. Yo ya pasé, ve. Un sapo, en plan. Yo ya pasé, ve. Espúrenme. Miren, es que no me dicen balanza, ponemos los pies. Chalita. Lavando, ¿eh? Aquí está más bonito. No, para cuando me quedan mis ochinos. Ay, a ver. Este es el calzón para trabajar. Aquí estamos. En el oscuro, la vida. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Este es el calzón para trabajar. Quieren matar también. Se lleva dos estrellitas. La tercera, dos enseguida. Sí. Sí, vale. Aquí vamos a pasar. Camine, gente. Las damas primero. Salimos ya de los más perros. Falta más perros para acá. Falta. Falta. Me voy a ir a la mitad, que abajo. Tengo que poner un trozo todo. De acuerdo. Me voy a poner una puerta. Vamos. Miren. Te voy a quitarme. No. Ya no me quiero a caer, dice. Miren. Miren. Porque estamos en la sexta. Miren. Miren. Papá. Ay, ya tengo que bajar esto. No, aquí es. Pasa, chino. Qué fangales, pa. Ay, te va a muntir. Andrés, aquí pasa muy en balanza. Ay, ay, ay. No, pero en día ya estaba más. Más aguado. En día hay una hora, lo echamos. Tú a ti una hora. Más para pura, yo tenía chino. Sí, y él como en carrera pasamos. Y lo adelante, lo has esperado. Mi mamá no lo ha dado. Bien, yo se la daba y me la daban en viento. No, hasta allá lo último había cortado unos planos. No, pues gente, bendiciones a cada uno de ustedes. Esperemos que les guste estas aventuras. Aventuras charqueras. Mira, ya la va a caer el pez. Mira, es chino, ve. Ajajaj. Es que se hace paciente. Uy, venga, gente. Venga, venga. J' cool. No, venga, tiene pedo. No, en día, tiene pedo. Bueno gente, ya vamos a regresar gente. Bueno gente, saluditos a cada uno de ustedes, bendiciones, como les repetíamos, esperemos que les hagan gustado las aventuras que presentamos con ustedes desde el principio a fin, saludos Dani Mental, saludos también para Yasmín, saludos también para Estela Carrillo, también bendiciones, maricasana también bendiciones, yenitillas, aquí no existen los puches, el chino comandaba pato, no hayan de pasar, y los todos atreendos puchino, ya no le quedan ya, ¿quién le compró la pata?, ¿quién la compró?, Chacho Alegre, cuando le queda ya este chino año tras año, le crece, le crecen las patas como diez centímetros, ¿ustedes pudieran botas?, ¿se ponen botas con pantalón?, es mejor la que la verdad, la verdad, salimos con victoria, salimos con victoria, saludo también para Carlos López de Jesús, también bendiciones, bueno gente, entonces esperemos que les haya gustado todas estas aventuras que presentamos con ustedes, y gente, nos veremos hasta en otros próximos videos, gente, comenten ahí gente que es lo que quieren ver más, si quieren ver más charqueras, pues comenten, quieren que les mostremos la otra calle más extrema que esta, comenten, nos veremos en la próxima, bendiciones, ¡Suscríbete al canal!